Ya, ya me acordé de Marce, nuestra maquillista, maquillista de Milenio, que es tu fan. Saludas a Marce. No manches, la ves todos los pichos días y no te acordabas. Sí, te lo estás inventando. O sea, yo dije a alguien de maquillaje, pero ya me acordé. No, Marce. Muy bien, pero a lo menos te acordaste. Un saludo a Marce, un saludo a todos los que trabajan aquí en Multimedios y en Milenios. ¡Los amamos! ¡Vámonos! ¡Abrazos y besos! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídense que hay sorpresa! ¡Sí! ¡Se van a quedar día 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Hoy es mi Hárcoles de Premiazo, mi Hárcoles de que te diviertas.